... Así ha celebrado Torrenueva su independencia de Motril, decisión que ya cuenta con el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El nuevo municipio será efectivo a partir de las elecciones municipales del próximo verano. El presidente de la ELA, Plácido Lara, ha afirmado que se inicia ahora un proceso difícil, pero ilusionante. Los vecinos que disfruten, que vamos a seguir trabajando y que van a ver todas las mejoras que se van a hacer, porque ya contaremos con nuestro cuerpo de policía local aquí en Torrenueva. Y ya os digo que hay que disfrutar este día y que ya no solo vamos a tener una fiesta, sino que vamos a tener dos fiestas, una de las fiestas patronales de la Virgen del Carmen y otra la fiesta del nacimiento, del nacimiento de Torrenueva Costa. Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Diario Comarcal. La alcaldesa de Motril, Flor Almón, ha felicitado a los torreños por haber conseguido este logro por el que han luchado en las últimas tres décadas. Además de esta noticia, la actualidad nos deja otros temas que les presentamos en titulares. Motril celebra el Día Internacional de las Personas Mayores con el objetivo de dar mayor visibilidad a este colectivo. La Policía Nacional ha celebrado su patrón, los Santos Ángeles Custodios. La tripulación de la Salva Mar Amal ha rescatado a primera hora de la mañana a 20 inmigrantes marroquíes que navegaban a bordo de una patera artesanal a 10 millas de Motril. El Ayuntamiento de Motril ha celebrado este martes el Día Internacional de las Personas Mayores, cuya efeméride tuvo lugar ayer, primero de octubre, con un amplio programa de actividades a lo largo de la jornada y el objetivo de dar mayor visibilidad a este colectivo. Los asistentes al encuentro fueron recibidos en el Teatro Calderón, donde les informaron del programa de actuaciones que se ha realizado a lo largo del día y donde el concejal de Servicios Sociales, Gregorio Morales, señaló que con esta conmemoración se trata de celebrar la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos y reafirmar al mismo tiempo el compromiso de promover el disfrute pleno e igualitario de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas de edad. En este año 2018, la Organización de las Naciones Unidas marca, con ocasión de este día de su celebración, los siguientes objetivos. Promover los derechos consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos y lo que esto significa en la vida cotidiana de las personas mayores. Dar mayor visibilidad a las personas mayores como parte activa e integrante de la sociedad, comprometidas a mejorar el disfrute efectivo de los derechos humanos en diversos ámbitos de la vida. Reflexionar sobre el progreso y los desafíos que tenemos por delante para garantizar el disfrute pleno e igual de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores. E involucrar y movilizar a las personas por los derechos humanos en todas las etapas de la vida. Por su parte, la alcaldesa de Motril, Flor Almón, manifestó la satisfacción que le produce compartir este tipo de experiencias. De verdad que estoy encantadísima de poder compartir una vez más con vosotros un rato tan bueno como este. Quiero felicitaros por ser capaces de incorporaros, a pesar de los trabajos que normalmente tenéis con los nietos y con las nietas, de incorporaros también a socializaros, a relacionaros con otros mayores. Que eso, sin duda, os hace estar más dinámicos y estar más preparados para ir afrontando los años y la edad con la dignidad que vosotros y vosotras lo hacéis. Así que un beso muy grande, de corazón, lo sabéis. Hoy es vuestro día especial, pero sabéis que muchos de nosotros y de nosotras llevamos a nuestros mayores en nuestro corazón y nuestro agradecimiento grandísimo, primero como madre y como padre y luego como abuelo, desde el corazón de todos nosotros, porque todos somos fruto de vuestros esfuerzos y vuestros desvelos. Al acto inaugural siguió la interpretación musical y poética a cargo de José Ramón Serrano y Manuel Vallejo. La niña de la silla está enamorada. Digo que está loquilla, rendida, desmayada, por un marino caminante que la ama con locura, amor que perdura y que todo lo abarca, de color ambarino y textura atemporada. Esta actuación dio paso a la entrega de premios de personas y entidades que han sido distinguidas por el Consejo Municipal de Mayores, en concreto Ángeles Saez Pedrosa, nacida en Motril hace 96 años y que ha sido un ejemplo para sus compañeros en los talleres de los centros municipales. También han sido distinguidos el Centro de Educación Permanente de Adultos de Motril por el desarrollo de su labor pedagógica desde hace 40 años y su directora Regina Vigo, así como el presidente del Banco de Alimentos, Antonio Maldonado. Los actos de la mañana terminaron con la representación de la obra de teatro El Secreto de la Paca, a cargo del grupo Gabazo, y la actuación del coro La Caña del Centro de Participación Activa de la Plaza de España. Los actos del Día Internacional de las Personas Mayores se cerraron con un almuerzo de convivencia y una verbena a cargo del dúo Cover en el Mirador de Playa Granada. Telemotril emitirá mañana miércoles a partir de las 10 de la noche un programa especial con la integridad del acto. Torrenueva ha celebrado este mediodía con una traca de cohetes lanzada desde la playa la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por el que concede la segregación de los torreños del Ayuntamiento de Motril. El nuevo municipio se llamará Torrenueva Costa, como ya habían aprobado los vecinos el año pasado en una consulta popular. El Consejo de Gobierno ha autorizado dos nuevas poblaciones en la provincia que pasará a tener 174 municipios. Se trata de Fornes, que pertenecía a Arenas del Rey y a Torrenueva. ¿Qué tal? Y como aprobaron los vecinos previamente, pasará a denominarse Torrenueva Costa, para diferenciarla del municipio de Ciudad Real, con el que también está hermanada, y para impulsar el desarrollo turístico. Los vecinos están convocados hoy a una asamblea en donde se informará de los plazos y los pasos a seguir para completar la independencia. Una reivindicación desde hace varias décadas. Los motivos que esgrime el ente autonómico para independizar estos municipios es que todos cuentan con una amplia experiencia de gestión, como entidades locales autónomas. Torrenueva tendrá así una población estable de casi 2.500 habitantes, notablemente incrementada en la época estival, y un término municipal de 6 kilómetros cuadrados. Una vez que se complete, el proceso será el décimo municipio de la costa tropical. El presidente de la entidad local autónoma, Plácido Lara, ha confirmado en exclusiva a Telemotril y Onda Sur Motril que pasará a presidir la gestora hasta las elecciones municipales del próximo verano. Sí, ha costado bastante trabajo, trabajo en esta obra, llevamos 20 años, no con la segregación, con el expediente, pero sí queriéndonos valer por nosotros mismos. Y hoy se culmina esos 20 años, así que muy alegre, muy feliz, va a ser un día histórico. Hoy es el nacimiento de Torrenueva Costa. El Consejo de Gobierno ha autorizado dos nuevas poblaciones en la provincia que pasará a tener 174 municipios. Se trata de Fornes, que pertenecía a Arenas del Rey y a Torrenueva, que tal y como aprobaron los vecinos previamente, pasará a denominarse Torrenueva Costa, para diferenciarla del municipio de Ciudad Real, con el que también está hermanada, y para impulsar el desarrollo turístico. A partir de ahora empezar a poner la cimentación y los pilares del Ayuntamiento de Torrenueva, con todas las dependencias, con nuestros ingresos, nuestros impuestos cobrados por la Diputación de Granada, o sea, montar un ayuntamiento. Ahora tenemos más trabajo todavía, pero con mucha alegría y con mucha cara. Los vecinos están convocados hoy a una asamblea en donde se informará de los plazos y los pasos a seguir para completar la independencia. Una reivindicación desde hace varias décadas. Los motivos que esgrime el ente autonómico para independizar estos municipios es que todos cuentan con una amplia experiencia de gestión, como entidades locales autónomas. Representa un salto porque la gente lo que ha estado viendo de Torrenueva y lo que le ha gustado, digamos que es la punta de ese iceberg. No han visto lo que hay debajo, y lo que hay debajo es Torrenueva Costa y es lo que va a emerger. O sea que si ahora mismo le gusta a la gente lo que está viendo, las cinco banderas, la mejor playa de la costa tropical, vamos a seguir trabajando para poner Torrenueva dentro de la costa tropical y como destino turístico, Costa Tropical y Torrenueva. Torrenueva tendrá así una población estable de casi 2.500 habitantes, notablemente incrementada en la época estival, y un término municipal de 6 kilómetros cuadrados. Una vez que se complete, el proceso será el décimo municipio de la costa tropical. Sí, estamos contentos, pero desde que se metió en el 2015 el expediente de segregación ya de por sí en Sevilla, han sido más de 20 reuniones, muchas de las reuniones. Llegábamos, acababa bien y no hacíamos nada más que llevar a Torrenueva y ya habíamos venido pidiendo otra documentación, casi un trabajo muy laborioso, pero muy gratificante porque hemos conseguido la segregación. El presidente de la ELA ha sido el encargado de encender la mecha de la traca de cohetes con la que se festeja este día. La Policía Nacional ha celebrado su patrón, los Santos Ángeles Custodios, con un oficio religioso en la Iglesia del Cerro y un homenaje a los agentes caídos en acto de servicio, con una salva de disparos. Además, se ha celebrado una entrega de condecoraciones y distinciones a distintos agentes de Motril y a representantes de otras instituciones. El comisario de la Policía Nacional en Motril, Carlos Altea, ha felicitado a todas las personas que forman parte del cuerpo en la ciudad. Especialmente a los condecorados, cuyo esfuerzo y trayectoria profesional se han visto hoy recompensados con vuestro ingreso en la Orden de Méritos Policial. Antonio, Guerrero, Daniel, Alberto, Javier, Sergio, que esta medalla que hoy se os ha impuesto os sirva de asicate para continuar desempeñando vuestra labor con la misma ilusión que habéis demostrado y que sea también un estímulo para todos vuestros compañeros. Altea ha resaltado la colaboración que existe entre otros cuerpos policiales de la ciudad, como es el caso de la policía local, y por eso su jefe ha recibido también un mérito. Hoy quiero expresar mi doble satisfacción, porque entre los condecorados este año se encuentra una persona a la que en el argol policial de las condecoraciones llaman personal ajeno al cuerpo, pero a la que nosotros sí que consideramos muy perteneciente a este cuerpo. Como habéis podido comprobar, se trata de José Manuel Rodríguez Torres, jefe de la policía local de Motril, que trabaja permanentemente codo con codo con la Policía Nacional y que en los momentos de mayores dificultades para atender a las necesidades de seguridad de nuestros ciudadanos está presto a ofrecernos la colaboración y cooperación necesaria. Y es por lo que le consideramos a creador de esta distinción, que junto a su trayectoria profesional suman méritos más que suficientes para ello. El comisario de Motril ha recordado también a los compañeros fallecidos y ha felicitado a los que pasan a segunda actividad o se jubilan. Quiero tener un recuerdo muy especial en este día para todos los policías fallecidos, a los que el pasado viernes 28 de septiembre, con asistencia de las principales autoridades que como siempre nos han brindado su apoyo, les dedicamos un monolito en la comisaría para su permanente recuerdo, nuestro, de sus familiares y el de todos los ciudadanos. Sé que el constructor del monumento lo ha realizado de forma desinteresada y que incluso no quería que su nombre aparecieran los créditos de agradecimiento a los colaboradores que han participado en el mismo, pero no puedo dejar de nombrarlo y darle las gracias públicamente porque sería faltar a lo que nos enseñaron y es respetado desde pequeños, es de bien nacidos ser agradecidos. Por lo que oficial de policía don José Antonio Correa Galvez, gracias. Por su parte la alcaldesa de la ciudad, Flor Armón, ha felicitado a todos los componentes de la comisaría de Motril y en especial a los condecorados. Y trabajáis con mucha generosidad, con mucha solidaridad y eso se nota en el resultado. El resultado es que el ciudadano percibe que todo está bien y que todo va bien. Eso sin duda es un éxito enorme de los cuerpos de seguridad y especialmente además en este caso y en el caso de los movimientos migratorios especialmente de la Policía Nacional. Finalmente, Almond ha resaltado el compromiso de vocación de servicio público de todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, pues agradeceros enormemente ese apoyo que le dais a los miembros de la Policía Nacional. Yo espero que vosotros hayáis visto también en el ayuntamiento y en mi persona una persona amiga, una persona que os ha tratado y que os trata con respeto y con cariño. Y bueno, pues desearos que sigáis siendo como lo sois todos y cada uno de vosotros referentes del ciudadano. La tripulación de la Salva Mar Jamal ha rescatado a primera hora de la mañana 20 inmigrantes marroquíes que navegaban a bordo de una patera artesanal a 10 millas de Motril. A su llegada al puerto, poco antes de las 11 de la mañana, han sido atendidos por los voluntarios de Cruz Roja quienes les han realizado una exploración médica y les han entregado ropa antes de pasar a las dependencias policiales. La embarcación de fabricación artesanal y provista de un motor de respeto ha sido interceptada por la Guardia Civil a 10 millas al sur del Cabo de Socrative tras ser detectada por el SIBE. Entre la veintena de ocupantes viajaban varios menores. A su llegada al puerto, han sido atendidos por un dispositivo de Cruz Roja antes de pasar a las instalaciones del Ministerio del Interior en donde se tramitan los expedientes de expulsión por entrada irregular en territorio de la Unión Europea. La tripulación de la Salva Mar Jamal también rescató ayer lunes a los 66 ocupantes de otras dos embarcaciones interceptadas en la tarde de ayer en el Mar de Álborán que forman parte de los 310 rescatados ayer por las distintas unidades de salvamento marítimo. El remolcador vasco convertido en buque de rescate por la ONG catalana Proactiva Open Arms ha llegado esta mañana al puerto de Motril para colaborar con salvamento marítimo en el rescate de pateras en Álborán. Con una dotación de casi 20 personas cubrirá el Mar de Álborán hasta el Esterecho. Aunque el acuerdo entre la Organización Humanitaria y la Sociedad Estatal aún no está firmado, ambas instituciones ya se encuentran coordinadas para cuando sea efectivo el acuerdo. El buque tiene una velocidad media de 5 nudos, lo que supone que invertiría un día completo en ir y volver a la isla de Álborán. Por este motivo, el buque compuesto por 9 tripulantes y 10 voluntarios de la organización estará la mayor parte del tiempo navegando en la zona habitual donde se localizan las embarcaciones y serviría de respaldo a las embarcaciones de salvamento marítimo y de la Guardia Civil como ocurre en la actualidad con los barcos del Frontex o las patrulleras de la Armada. Hasta ahora, el buque ha estado socorriendo a inmigrantes y refugiados en las costas del Mediterráneo Oriental. Una deflagración ocasionada como consecuencia de una acumulación de gas en una vivienda de la Rábita obligó anoche al desalojo de un edificio sin que se produjeran daños personales. Según ha informado la Guardia Civil, las paredes de la vivienda afectada se vinieron abajo como consecuencia de este hecho. Los bomberos de Motril intervinieron en el lugar del siniestro, apuntalando el inmueble para que los vecinos pudieran volver a sus viviendas. El paro registró en Granada una subida de 1.560 personas en el mes de septiembre, cifra que supone un incremento del 1,9% respecto al mes anterior, los que suman 83.583 desempleados. Por sectores ha sido el de servicios el que ha experimentado un repunte más notable, con 1.326 parados más en el pasado mes de septiembre, mes que coincide con el fin del verano y de muchos contratos vinculados al sector turístico. En cuanto al resto de sectores, también ha crecido el paro en el colectivo de personas sin empleo anterior y en industria. Por otro lado, ha descendido en agricultura y en la construcción. Y un dato interanual más, que tampoco es positivo, la baja ligeramente de la afiliación a la Seguridad Social. La bajada es mínima, un 0,2%, lo que deja el número de afiliados en la provincia en 324.000. Destaca el aumento de los contratos con respecto al mes anterior. En septiembre se han firmado casi 8.000 contratos más que en agosto, aunque este extremo no ha tenido incidencia positiva en los datos del paro. Prueba de la fragilidad y de la inestabilidad del mercado de trabajo, sigue siendo que el 95% de los contratos que se firman son temporales. En cuanto a la variación anual, Granada tiene 3.408 parados menos que en el mes de septiembre del año pasado, lo que supone casi un 4% de descenso. El número de personas paradas registradas en las oficinas ante los servicios públicos de empleo subió en España en 20.000 personas con respecto al mes del año anterior. Una menor alza que en el mismo mes desde el ejercicio 2014. El Partido Popular ha defendido a los profesionales del Hospital de Motril y ha pedido mayor dotación presupuestaria de la Junta de Andalucía para que no falte personal, lo que está provocando retrasos en urgencias, falta de especialistas y una sobrecarga de los trabajadores en plantilla. El diputado del Partido Popular, Carlos Rojas, ha felicitado a los profesionales por su labor diaria que realiza. Tenemos uno de los mejores profesionales del mundo en la sanidad, pero necesitan respaldo desde la Administración y eso es lo que pedimos siempre a la Junta de Andalucía. Más especialidades, que haya más medios, que haya más personal, que haya más atención. Y básicamente ese agradecimiento lo hacemos extensivo a todos los profesionales de la sanidad en España y en Andalucía porque son un modelo y una referencia en el mundo. Y quiero hacer otro agradecimiento muy especial, aprovechando que están aquí la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Luisa María García Chamorro, y todos los concejales están reivindicando constantemente mejoras para el hospital y los centros de salud de Motril. Y eso es algo que desde el Ayuntamiento es muy importante que esa voz llegue también a la Junta de Andalucía, que es la responsable de la materia. En este sentido, la parlamentaria andaluza del Partido Popular, Eva Martín, ha reclamado que los presupuestos de la Junta cuenten con la partida necesaria para dotar de la plantilla adecuada al hospital y a los centros de salud de la comarca. Así se podrían evitar los colapsos que se producen en el servicio de urgencia y también se podría evitar la sobrecarga de trabajo que sufren los profesionales sanitarios. ¿Por qué Motril no tiene una plantilla adecuada y suficiente de profesionales sanitarios como demanda? No solamente el Partido Popular, sino los propios profesionales sanitarios y los sindicatos que representan a estos profesionales. El sindicato médico habla que hoy en día en Motril faltan al menos 10 médicos, sin entrar en otras categorías profesionales en las que también hay una merma importante. Pues la respuesta es clara. Esto se debe a la inoperancia y a la falta de capacidad que está demostrando que tiene el Gobierno de la Junta de Andalucía para poner sobre la mesa una adecuada política de planificación de los recursos humanos. Martín ha incidido en que hay que seguir invirtiendo en un pilar básico del sistema del bienestar social. Falta desde luego capacidad por parte del Gobierno de Susana Díaz. Falta capacitación, falta determinación presupuestaria. No hay que olvidar que el presupuesto que tiene la Junta de Andalucía para Sanidad es insuficiente. Todos los años el Grupo Parlamentario Popular presenta una batería de enmienda a esos presupuestos precisamente para que se vayan corrigiendo esas deficiencias, esos problemas que tienen los centros hospitalarios como el caso de Motril. Y, paulatinamente, el Partido Socialista, año tras año, dice que no a esas enmiendas. No hemos recobrado los niveles presupuestarios que había antes del año 2012, antes de empezar la crisis económica, sin ir más lejos. El año pasado se invirtieron 700 millones de euros menos en materia sanitaria. De ahí que no haya recursos económicos suficientes, además de una adecuada planificación, para dotar, en este caso, al Hospital de Motril de la plantilla de los profesionales sanitarios que necesita. Por su parte, la portavoz del Partido Popular de Motril, Luisa García Chamorro, ha lamentado que la gerente del SAS anunciara la semana pasada nuevas obras en el hospital cuando lo que hace falta es más profesionales de todas las áreas. Verán ustedes, lo que no puede hacer un dirigente político es reírse, reírse de los vecinos. Y eso es lo que vino a hacer la semana pasada la directora del SAS. La directora del SAS vino a apagar un fuego que había en Motril, un movimiento ciudadano que sostiene y mantiene que el Hospital de Motril lo están dejando, lo están dejando que se muera, lo están dejando que se muera. Y lo que no puede venir la directora del SAS, por un lado, es hacer la labor de la señora Almón, que no ha salido todavía, como máxima responsable del Ayuntamiento de Motril, no ha salido todavía a dar una explicación de lo que está pasando en nuestro complejo hospitalario. Finalmente, García Chamorro ha pedido que el equipo de gobierno local defienda ante la Junta de Andalucía las necesidades de la población en materia sanitaria. Por lo tanto, lo que le pedimos del grupo municipal a la señora Almón, que en vez de tocarle las palmas como hizo la pasada semana la directora del SAS, que dé un golpe en la mesa. Que no toque más las palmas, que dé un golpe en la mesa y que por una vez defienda los intereses de Motril. Que en Motril nuestro hospital no necesita más ladrillos. A día de hoy lo que necesita es más personal. Y ese magnífico personal está desbordado, está desbordado. El Hospital de Motril ha pasado de ser un hospital de referencia a que no quiera venir ningún especialista, no quiera venir ningún trabajador al Hospital de Motril. El Centro Deportivo Time ha organizado la segunda edición de la Carrera de la Mujer, que tendrá lugar el domingo 14 de octubre a las 10 de la mañana, cuya recaudación será beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y que cuenta con la colaboración y el apoyo de varias áreas del Ayuntamiento de Motril. El recorrido será de 5 kilómetros y partirá desde las instalaciones de Thames Centro Deportivo, situado en la calle Galicia del barrio de Los Álamos. Desde ahí bajará por la Ronda de Levante hasta la entrada de Motril. El recorrerá la calle Cuevas, las avenidas de Salobreña y Andalucía y volverá por el mismo trazado hasta el Centro Deportivo. Los interesados en participar pueden inscribirse hasta el 9 de octubre a través de la página web www.thamecentrodeportivo.com Carrera la Mujer. También pueden hacerlo en las instalaciones del Centro Deportivo y en las de la Asociación Española contra el Cáncer. El precio del dorsal es de 8 euros, estableciéndose un precio especial de 5 euros para los menores de 13 años. Las diferentes categorías con las que cuenta la carrera son absoluta, juvenil, junior, promesa, señor y veteranos, A, D, C, D y E. La salida será a las 10 de la mañana y el tiempo máximo para hacer el recorrido será de una hora y media, dando así la posibilidad de hacerla andando. Habrá camiseta conmemorativa para todas las personas participantes y sorteo de regalos donados por las empresas y firmas colaboradoras. Optarán a premio y a clasificación oficial solo mujeres federadas y no federadas a partir de categoría juvenil. Los premios se otorgarán a las tres primeras de cada categoría. A ello hay que sumar dos premios especiales. Por un lado, habrá trofeo a grupos divididos en club deportivo, asociación y colegio, asociaciones de mujeres y empresas. Por otro lado, habrá un trofeo a la suma del tiempo de dos hermanas y otro al mejor crono, madre e hija. Dentro de los servicios que ofrece la organización de la carrera está el guardarropa, una zona de fisioterapia para evitar posibles lesiones, una amplia presencia de servicios médicos y habituallamiento al final del recorrido. La lección de Club Mediterráneo comienza este miércoles su programa de octubre. Está prevista la proyección de tres películas y concluir con la tercera semana de cine documental. La primera cinta será la comedia dramática suiza El Orden Divino. Los pases serán el miércoles y el viernes a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Caja Granada, como siempre, en versión original subtitulada. El Orden Divino traslada al espectador a 1971, cuando las mujeres todavía no podían votar en Suiza. Nora es una joven ama de casa y madre de dos hijos que vive en un pequeño y pintoresco pueblo donde las noticias de las protestas por los derechos civiles, la revolución sexual y los movimientos contraculturales apenas son un tema de discursión. Nora es una persona tranquila que cuenta con la simpatía de todos, pero cuando su marido le prohíbe aceptar un trabajo a tiempo parcial, la frustración la lleva a comenzar a luchar públicamente por el sufragio femenino. Conozcamos nuestras vaginas, hagámoslo. He aquí, el ojo de Dios. ¿Qué ha dicho? Nada, Brony, una blasfemia. Sé que hay injusticias, pero no monto tanto revuelo. Si esto no para, tomaremos medidas. ¡Vamos! Los hombres hacen las leyes, pero esas leyes nos afectan a todos. Está claro lo descaradamente injusto que es. El miércoles 10 y el viernes 12, la película elegida es la comedia francesa Una razón brillante. La película cuenta la historia de Neila Salat, una joven de la extra radio parisino que sueña con ser abogada. Se ha matriculado en la Facultad de Derecho más importante de París, pero el primer día de clase tiene un enfrentamiento con Pierre Mazard, un profesor algo conflictivo. Para redimirse, el profesor propone a Neila ayudarla a preparar una importante prueba a nivel nacional. Aunque cínico y exigente, Pierre sería la ayuda ideal que Neila está necesitando, pero para ello tendrán que empezar los dos por superar algunos prejuicios. Y no me he dado cuenta de que no estaba en mi sitio. La chica que yo conozco no abandona así como así. Enorgullezcase de lo que es. Quiero oírla, quiero que su voz resuene en el hemiciclo. Juro decir la verdad, aunque mienta más de lo que respiro. Sé que un día irá ligado a mi nombre el recuerdo de algo realmente formidable. Métase este bolígrafo en la boca y recubre. Adelante. Conozco mi destino. No, pero no se ría como una tonta. La última película del mes, ya que la última semana se dedicará al cine documental, será la comedia británica The Party, rodada en blanco y negro. Cuenta una historia a partir del nombramiento de Janet como ministra de gobierno. Varios amigos se reúnen en una fiesta para celebrar su nombramiento. Sin embargo, lo que comienza como una celebración terminará de la manera más inesperada. ¿Huele a quemar? Ay, los volabéns. ¿No crees que deberíamos dejarlos solos un momento? ¿Para qué? Algo de intimidad. Venganza. No, no, yo creo en la verdad y en la reconciliación. ¿En qué trabajabas? Trabajo en finanzas. Lo compartimos todo. ¿Todo? ¿Todo? Me dan náuseas. Tanta energía negativa femenina. Podrías considerar el crimen. Por favor, no me mates. Esto esté saliendo a la luz. Nuestra relación está empezando a parecer de lo más sana. Sí, muchas gracias por llamar. Sí, una pequeña celebración. El domingo concluyó el Festival Música Sur con el recital ofrecido por Juan Carlos Garballo y el violinista canadiense Kerson León. Concluido el programa previsto con obras de Debussy, Beethoven y Brahms, León ofreció a los asistentes y arreglo para Violín el alegro de recuerdos de la Alhambra de Tárrega. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.